Bienvenidos al primer blog de Lifework, estamos muy contentos de tenerlo por aquí, en este video vamos a contarles un poco sobre los famosos diablos espejos, tenemos también algunas noticias y logros recientes que queremos compartirles, les mostraremos imágenes y testimonios de lo bien que le hemos pasado en nuestros últimos eventos, y tendremos una entrevista con Debbie Kuznieki, quien al igual que nosotros, busca rescatar la historia de nuestro país a su manera, y como parte de esta búsqueda, queremos mostrarles como descargar nuestra aplicación móvil, Lifework Pty. Hola, soy Gio, sabes, Panamá es un país lleno de historia, y para contarte esa historia, existe Lifework Pty, un aplicativo móvil que facilita encontrar lugares históricos y naturales, recorrerlos y apreciarlos por medio de audioguías, ¿cómo funciona? Búscanos en Google Play o en el App Store como Lifework Pty Audio Walks, descarga el App, es gratis, apenas lo abras encontrarás todos los recorridos que ofrecemos, casco antiguo, Santa Ana, Coiba, Volcán Barú, cuando ya estés listo, descarga el recorrido, comienza tu travesía siguiendo el orden de los números en el mapa, conoce personajes únicos y vive la historia de Panamá como nunca la imaginaste, busca Lifework Pty y deja que las historias guíen tus pasos. ¿Has escuchado de los diablos espejos? La figura del diablo se ha interpretado de diversas maneras en nuestra región, con el objetivo de introducir la religión católica a los indígenas y los afrocoloniales, a quienes como no hablaban español, se les hacía más fácil entender conceptos de la religión a través de dramatizaciones y bailes. Especulan algunos que los bailes de los diablos espejos, comenzaron en el siglo quinto, cuando la iglesia española intentaba convertir paganos. La danza de los diablos espejos, tiene su origen en Portobelo, esta danza contiene influencias africanas, tanto en los colores de los vestidos, como en el ritmo de los tambores en los que está basado, representa la lucha entre el bien y el mal, es un diablo típico de la costa atlántica y lleva su nombre por el uso de espejos en sus disfraces. Solía ser parte de las fiestas del Corpus Christi en Portobelo, la combinación de la danza de diablicos con misas católicas reflejaban la fusión de culturas. Si estás buscando lo mejor de un team building, la diversión de un buen trip y un lugar cool e interesante, arma tu equipo, reta a tus amigos, colegas o colaboradores, prepárate para una experiencia competitiva, interactiva y divertida con la historia de Panamá. Te presentamos Life Walk Challenge, un juego al aire libre en el que desafiarás tus capacidades y las de tu equipo. Nuestro negocio tiene como misión compartir historias acerca de Panamá, de la manera más entretenida e interactiva posible. En un Life Walk Challenge, cada segundo cuenta. Deberás resolver más de 10 pruebas en un espacio abierto, las cuales pondrán a prueba tu liderazgo, ingenio, conocimiento y creatividad. Con ayuda del app Life Walk Pty descubrirás historias impresionantes que te ayudarán a ganar puntos en cada prueba. ¿En dónde se lleva a cabo un Challenge? En Casco Antiguo, Santa Ana o en cualquier espacio abierto que quieras convertir en tu campo de juego. ¿Cómo funciona un Challenge? Los equipos deberán resolver pruebas físicas e intelectuales en los lugares indicados en su hoja de ruta. Cada miembro del equipo tiene un rol diferente que será fundamental para lograr completar el Challenge. Las redes sociales y los followers de los miembros del equipo también juegan un rol importante para ganar puntos. Al finalizar el recorrido, el equipo con mayor puntaje será el ganador. ¿Cuánto tiempo dura un Challenge? ¿De una hora y media a dos horas? Descubre impresionantes historias acerca de Panamá de una manera emocionante, interactiva y divertida, mientras se refuerza la competitividad, trabajo en equipo y unidad de los participantes. ¿Y ustedes, ya están listos para un Life Walk Challenge? Estos dos últimos meses han sido de logros muy importantes para el equipo de Life Walk. Logros que nos siguen permitiendo rescatar la historia de Panamá. Compartimos con la comunidad de emprendedores nuestras experiencias y conocimientos. Iniciamos un nuevo proyecto con Ciudad del Saber y el Departamento de Innovación de Vanesco. Arrancamos el programa de prácticas profesionales con una universidad privada y formalizamos alianza con Banco General, la estrella de Panamá, INAC, Soluciones Seguras y Comunica. Además, en agradecimiento a la protección que nos brinda la Policía Nacional en cada uno de nuestros eventos, decidimos regalarles un Life Walk Challenge para que vivieran esta experiencia única. Mientras aumentaban su bagaje cultural y turístico. ¡Un grito de que hayan ganado! ¡Vamos! Justo después de trabajar con la Policía Nacional, tuvimos la oportunidad de realizar otro Life Walk Challenge, esta vez para los amigos de Ufinet. ¿Y quién fue la reina? A ver, ¿quién fue la reina? ¡Ah, hasta la su majestad! No solo la pasaron súper bien. ¡Vamos, vamos! ¡Listo! ¿Y qué van a hacer del Club Unión? ¡Ya! ¿Y qué vamos a hacer del Club Unión? Sino que también nos compartieron todo lo que aprendieron realizando los diferentes retos. Como les contamos, para este vlog nos acompaña alguien muy especial. Comparte con nosotros su visión de rescatar la historia panameña y la enfoca desde su primera pasión, la moda y su evolución en nuestro país. ¿Quién es Debbie? ¿A qué te dedicas? ¿Y cuál es tu relación, digamos, con este mundo de la historia que nos enlaza a Debbie y a Life Walk? Ok. En principio soy comunicadora. Eso fue lo que estudié. Un poquito de especialidad en cine, pero en verdad mi vida entera es comunicar. La historia simplemente es algo que siempre me ha gustado. Para mí la historia es la base, obviamente, de lo que somos. Y siempre he tenido mucha pasión por el tema. Más que todo, obviamente hay cosas que uno va encontrando. Obviamente la historia de Panamá, por eso siempre la aplicación de ustedes me parece tan interesante. Y luego, obviamente, conectado con el tema de moda, que es lo que yo manejo siempre. Siguiendo la línea este de moda e historia, ¿cómo describirías la identidad panameña desde el punto de vista de la moda indumentaria o vestimenta? Ok. El tema que es moda y el tema que es indumentaria. La indumentaria es la raíz básica de lo que los seres humanos utilizamos. Entonces, lo interesante de Panamá, y eso ha pasado mucho con la historia, en realidad no tenemos mucha historia propia en cuanto a eso. O sea, aquí estaban los nativos, los indígenas, que en realidad no tenían una industria textil. Ellos manejaban cortezas de árboles o taparrabos hechos de animales y eso es lo que ellos vestían. Y llegan estos españoles y luego llegan estos ingleses, estos franceses, estos chinos. Entonces, empiezan todos a traerles sus culturas y sus telas y su manera de vestir. Y eso fue modificando lo que tenemos hoy en día con la indumentaria. O sea, cómo se fue desarrollando en ese momento. Como te habíamos comentado, queremos hacer un homenaje a Carlos Mendoza, que fue nuestro primer presidente afro panameño. ¿Qué es lo que más te llama la atención de él y por qué, si debería o no, ser importante para nuestra historia? Bueno, número uno, como dices, es el primer presidente afrodescendiente de toda la región. Bueno, no solamente de Panamá, sino tengo entendido que de todo el continente, lo cual es bastante importante. En especial aquí en Panamá, que en último tiempo también me he dado cuenta que toda la cultura afro, o sea, tanto antillana como no antillana, ha tenido muchísima fuerza e inclusive es un precedente para muchas regiones de Latinoamérica. También me pareció interesante la historia de que él defendió a Victoria de Lorenzo y que decía que muchas veces el comportamiento de la sociedad es a raíz de las personas que están a cargo, ¿no? Entonces él estuvo completamente en contra de que lo mataran. Estuvo en contra de muchas cosas, inclusive se salió de gobierno por no estar de acuerdo con diferentes políticas. Lo que me llamó la atención y lo que por un lado también pone triste es que siento que es el político que todos deberíamos tener hoy en día. O sea, una persona como de principios propios antes de cualquier otra cosa. Y eso me parece tan interesante que era muy común, pues, especialmente desde el inicio de la República. Nos damos cuenta que aquellos primeros presidentes verdaderamente les importaba el país. Estamos organizando el Life Walk Challenge Intercolegial 2019. Escríbenos para inscribir a tu escuela y participar gratuitamente en este super evento. Muchísimas gracias por compartir con nosotros y nos vemos el próximo mes.